Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos volvamos a ver una nueva sección para poder estimular y desarrollar el tren superior y el tren inferior en el fútbol soccer para juveniles y niños. A hoy el calentamiento va a consistir en dos facetas, va a ser técnico y va a ser coordinativo. Ya hemos hablado anteriormente de lo que es la coordinación y lo que es la técnica, la técnica de desarrollo de habilidades y la coordinación, todo el gesto que debemos de tener en el cuerpo. Vamos a iniciar del lado izquierdo con la mano, por tanto, espacios cortos, espacios reducidos. Esto puede ir más allá de ese espacio reducido que tenemos ahorita, más o menos dos metros por tres. Dos por tres. Esto puede ir, como les mencionaba, un poquito más amplio dependiendo del objetivo que ustedes desean. Ya sea también el trabajo. El trabajo puede ser resistencia, resistencia a la velocidad, velocidad a la resistencia. Ustedes son los que van a incrementar el tipo de la dimensión que ustedes desean. Y hoy es espacio reducido. Espacio reducido, recuérdenlo bien, la sección pasada, en el espacio reducido hablábamos de qué es importante en el fútbol. ¿Por qué? Porque hay más presión, tiene que haber más habilidad en uno mismo y más dribbling para poder desarrollar y mandar el balón. Vamos a iniciar botando el balón ahorita, botando. Lo deposito en el primer plato y salgo de espaldas. Regreso por ahí de frente, voy de nuevo con la mano derecha, amplitud, dejo el balón, regreso de espaldas y me voy al frente. De nuevo, botando el balón, cura derecha, dejo el balón, en el plato, regreso de espaldas y voy de frente. Boto de nuevo, cura derecha, dejo el balón, voy de espaldas y regreso de frente. Este ejercicio lo podemos ampliar de acuerdo a las edades. Si somos gente de inicio, cuatro repeticiones, cuatro repeticiones son muy buenas, con la mano derecha. Vamos a iniciar con la mano izquierda. Igual también, cuatro repeticiones entre las edades de inicio. De ocho años a diez, ya son ocho repeticiones, ocho repeticiones. Cuatro con la mano derecha, ocho con la mano derecha, ocho con la mano izquierda. Voy con la mano izquierda, boto, todo esto fuera, boto, deposito el balón, de espaldas y voy al frente. Izquierda, boto el balón, lo dejo en el plato, regreso de espaldas y voy de frente. Boto el balón con la izquierda, deposito el balón en el plato, hacia atrás y voy de frente. Boto el balón con la izquierda, para regresar a mi lugar de origen, dejo el balón, regreso de espaldas y voy de frente. Ahí es donde termino lo que es el circuito, el circuito del cuadrado, de un cuadrado. Ahora, le voy implementando el movimiento ahora. Ahora es con mano derecha y mano izquierda. Vuelvo a repetir, si somos de edad iniciada, cuatro, cinco años, seis años, hacemos cuatro repeticiones con la derecha, cuatro con la izquierda, para empezar a estimular el tren superior y el tren inferior. Si soy de la edad de ocho o diez años, ocho con la izquierda, ocho con la derecha, para ir complementando y estimulando nuestro organismo. Ahora, voy a combinarlo, mano derecha y mano izquierda, sin agarrarlo, sin agarrarlo, despacio, lo deposito y ahora me voy de lateral, lateral y regreso lateral, regreso lateral. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, lo deposito en el plato y me voy lateral, de frente, de frente, y regreso de frente, aquí, por el lado de la afuera, vuelvo de balón, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, lo deposito, me voy por el lado de adentro, lado derecho, por el lado de adentro, lado izquierdo, vuelvo de balón, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, Deposito de balón y regreso En lateral o en amplitud Lado derecho Y lado izquierdo Esto es para empezar a estimular También lo que les mencionaba El tren superior y el tren inferior Ya que hice mis 4 repeticiones Mis 8 repeticiones Mis 12 repeticiones de 10 a 14 años Cambio el ejercicio Ahora, que requiere ahora Ahora va a ser diagonales Diagonales en amplitud La lateralidad es muy importante Que la desarrollemos ¿Qué va a pasar? Boto el balón, igual Derecha, izquierda, derecha, izquierda Deposito el balón Y me voy en diagonal lateral En diagonal En diagonal Lado izquierdo, lado derecho Boto el balón Lo deposito, me voy Diagonal 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 Lateralidad, lateralidad Diagonal Boto el balón Un y uno Un y uno Lado de la derecha Y lado izquierdo Y me voy en diagonal En diagonal Lado izquierdo Lado derecho Boto el balón Un y una Un y una Un y una Lo deposito donde está Boto el balón Y me voy en lateral Lado derecho Lado derecho Lado izquierdo Termino mi sección De cuatro ejercicios Ocho ejercicios Dos ejercicios Este puede ir en abundancia Dependiendo la edad Y dependiendo Qué capacidad condicional Quiero desarrollar Si hay resistencia Tengo que hacer varias series Varias series Ustedes mismos Tienen que tener Esa capacidad de pensamiento Para poder llevarlo a cabo Ya que terminé O ya que empiezo a estimular Más Mi tren superior Y mi tren inferior Empiezo a incrementar El grado de dificultad El grado de dificultad Ahora Voy a transportar En amplitud Con la parte de adentro Aquí Con la parte de adentro Dejo mi balón Y le doy eso un poquito Con el skipping Con el skipping Lado derecho Lado izquierdo Pura derecha Transporto mi balón Pura derecha Con la parte de adentro Lo dejo en el plato Y skipping Skipping Lado izquierdo Regreso con el lado derecho Transporto el balón Con la derecha Lo dejo en el plato Skipping por la derecha Hacia adentro Del cono Skipping por la izquierda Transporto con pura derecha Pura derecha Con la parte de adentro Dejo el balón Y me voy Otra vez En skipping Lado derecho Y lado izquierdo Ya que hice mis repeticiones 4, 8, 12, 16, 18 Dependiendo de la edad Y dependiendo La capacidad Condicional que deseo Cambio el ejercicio Ahora que voy a hacer Ahora voy En diagonal Transporto con la izquierda Con la parte de adentro En diagonal En diagonal Dejo mi balón Y regreso En mismo diagonal En amplitud Pero ahora ya no regreso Con skipping Regreso En amplitud Nada más Lateral 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 Transporto el balón Transporto el balón Transporto el balón Y regreso a lateral Diagonal Voy a iniciar primero con diagonal Transportando el balón Y luego en amplitud Regreso Ahora voy En amplitud En diagonal Transportando el balón Con la izquierda Con la izquierda Lo dejo Y regreso En diagonal En amplitud Aquí estamos Ahora voy En amplitud Por el lado izquierdo Lo cruzo Reposito el balón Y cruzo en amplitud Eso si no lo debo de dejar De hacer Recuerda que este tipo De desplantes Normalmente en el fútbol Son constantes Para engañar O para Quitarse una marca O Que haga un espacio Otra vez repito Transporto el diagonal Con Izquierda Transporto el izquierda Con izquierda Dejo el balón Y regreso al diagonal Voy por el balón Y aquí viene El cambio de dirección Me voy En amplitud Ya no voy En diagonal En amplitud Con la derecha Con la derecha Aquí Dejo mi balón Y me voy En diagonal En diagonal Lado izquierdo Lado derecho Lado izquierdo Ahora si Me toca ir en el bra En diagonal Con la izquierda Con la izquierda Transporto Dejo mi balón Ponlo en el plato Y me voy En diagonal Izquierda Derecha Ahora transporto En amplitud Ya no en diagonal Con derecha Vean como Empecé a manejar Mis barranjes Y me voy Y me voy En diagonal En amplitud Derecha Izquierda Es importantísimo Que empecemos A meter Grado de Para coordinar Ahora ya Me estoy Estimulando Ya tengo La parte superior La parte Exterior En amplitud Y ya Deseo A tener Mis Constraciones Un poquito Más elevadas Y me voy Incrementando Me voy Incrementando Recuerden La pausa Cada cuatro Ejercicios Una pausa De treinta segundos O un minuto Para que tengamos Una buena inyección Sanguínea Y un buen consumo De oxígeno Ahora El más rápido Ahora Vamos a hacer Una escuadra Transporto Con derecha Transporto Con izquierda Deposito Barón Y me voy En amplitud Rápido Izquierda Derecha Transporto Con izquierda Transporto Con derecha Deposito Y me voy En amplitud Vean como Ya van Los lados De dificultad Regreso Con mi barón Transporto Con derecha Transporto Con izquierda Deposito Deposito El barón En el plato Me voy En amplitud Ya rapidito Transporto Con derecha Transporto Con izquierda Deposito El barón Me voy Me voy En amplitud Traten Traten de dosificar El golpeo Y la dirección Dirección Donde yo quiero Que llegue Y el golpeo Doy el balón Lo paro Con la plata Del pie Y sigo Y sigo Las diagonales Izquierda Y derecha Doy el balón Doy el balón Aquí Lo paro Con izquierda Y diagonal Ya va a ser El estímulo Más rápido Tiene que ser cuatro Doy el balón Con izquierda Lo paro Con derecha Y la diagonal Izquierda Derecha Doy el balón Con la derecha Lo paro Y me voy A ganar Derecha Izquierda Vamos a hacer cuatro A la última Paro Diagonal Diagonal Doy Paro Diagonal Y diagonal Termino Mis repeticiones Y el cuadro Objetivo Que ya Me he trazado Y ahora paso Al siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Es Conducir En todo el cuadrado Del balón Pura derecha En mi lugar De origen Lo dejo Y me voy En amplitud Con toda la Por tres lados De afuera El lado de afuera No de adentro De afuera Vean como llevo Mi balón Con pura derecha Pura derecha Una derecha Con pura derecha Pura derecha Lo paro Y me voy Mi amplitud Por el lado de afuera Todo el lado de afuera Todo el lado de afuera Todo el lado de afuera Por la pura izquierda Por la pura izquierda Todo el cuadro Transporto 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 Pago Y cambio de dirección Por el lado de adentro Ahora En amplitud Por el lado de adentro Por el lado de adentro Por el lado de adentro Vean como veía La exigencia Vale Quiero irnos más Le voy a aguantar Un poco más De carrera Voy a hacer En amplitud Y carrera Diagonales Transporto Mi balón Con derecha Ya que estoy bien recuperado Una derecha Una derecha Una derecha Una derecha Tengo mi balón ¡Ago! La amplitud Hacia adentro Hacia adentro La amplitud Hacia adentro La amplitud Rapidito Ustedes tienen más velocidad ¿Y cómo la diagonal? Con el skipping La diagonal con el skipping Vean como voy a inclamiento Voy y vengo Voy y vengo Transporto con la izquierda Con la izquierda Con la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Todo el cuadro Llego a mi lugar De origen Ya que hice mis repeticiones Esto debe de ser Constantemente Coordinado con la mente Para que ustedes mismos Vayan estimulando Sus tren superior Sus tren inferior Y van estimulando Su organismo Y van teniendo Un buen consumo De oxígeno Y una buena inyección Cardiovascular Cambio de ejercicio Cambio de ejercicio Estamos en un calentamiento Donde ya Va subiendo Las pulsaciones El grado de dificultad Del ejercicio El grado de dificultad Del ejercicio Pase Paro Pase Paro Pase paro Pase caro En cada una De las De los colos Tienen colos Tienen trapitos Si tienen botellas O tienen Sus Cazuelitas X Yo tengo platos Los platos Paro Autopase Paro Voy de frente Y regreso De espaldas Regreso de espaldas Ya veo la dificultad Ya va a ser más Autopase Paro Y Voy De espaldas Regreso de frente Autopase Autopase Paro De espaldas Y voy de frente Autopase Paro De espaldas Y voy de frente Autopase Paro De espaldas Y voy de frente Autopase De espaldas Igualmente Ya en grado de dificultad Va exigiendo hacer más Ya en su grado de dificultad Dos, yo le llamo dos Vamos al tercero Tercero de dificultad ya Si ya acabamos las repeticiones Cuatro, ocho, doce Dieciséis, de acuerdo le da Le incremento Acuérdense del otro Ahora ya requiere De más coordinación Más coordinación Ahora es doble Autopase, paro, conduzco Y regreso Totalmente con el skipping Todo el circuito La escuadra Y regreso igualmente Con el skipping Otra vez, pase Paro, conduzco Y regresa el skipping Toda la escuadra Toda la escuadra Y regreso toda la escuadra Autopase Paro Conduzco Dejo Parón Skipping Toda la escuadra Y regreso toda la escuadra Autopase Autopase Pago Regreso Regreso La escuadra Regreso de frente Con skipping Mi valor Tiempo Pago Y regreso con el último Skipping Es el último Este es sencillo Vamos a seguir y venir Ya no es la escuadra Era el último ejercicio De las repeticiones De acuerdo a la edad 4 8 12 O 16 Todo va en relación A la edad Repito Es importante que lo tienes Simplemente coordinando Su cuerpo con su mente Y aquí Ya estimulé Bien 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 Vamos por el último ejercicio De calentamiento De calentamiento Todo el cuadro Ahora es todo el cuadro Ya no es Nomás la escuadra Todo el cuadro Si Autopase Transporto Autopase Paro Transporto Y Me voy de frente Pero ve como voy a regresar De las patas Y me voy a hacer la escuadra Esto me voy a más completo Regreso a las espaldas Regreso Me voy de frente Luego Vean Voy al siguiente Regreso a las patas Voy al frente Y termino Aquí termino Es Este es el último ejercicio De calentamiento Pero quiero Seguir recordando Que este estímulo De calentamiento Es de acuerdo a la edad Y acuérdense que estamos Estimulando el tren superior Tren inferior Tren inferior De la cintura Hasta la planta del pie Tren superior De la cintura Hasta la base de la cabeza Por eso terminamos el calentamiento Pablo pasa A la siguiente sección Que es la técnica La técnica La técnica Funcional Coordinativa 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 Igual Seguiremos ahora Utilizando Las partes geométricas Que es muy importante Ahorita Un minuto Y medio Para que tomen agua Acuérdense que hay que simularse Y hidratarse Para poder Tener otra vez Los músculos La mente Las arterias ¿Sí? Al tanto De la exigencia Minuto y medio Aquí se ve si amplio un poquito más ¿Cómo dice? ¿Está donde? ¿Pero más acá? ¿Así? ¿Sí? ¿Está ahí? O más ¿Sí? Patrición rectángulo Aquí Tú dime de aquí ¿Hasta ahí no es? Gracias ¿Se ve ahí? Ahí sigue ahí ¿Afoca bien? Sí ¿Este? Ahí está ¿Estamos listos? Volvemos a iniciar Recuerden Y vuelvo a seguir Siempre abundando En las edades Son edades De inicio Son edades De adolescente 4, 5, 6, 8, 10 años 12 y 14 Ya 16 Requiere ya Un poquito más de grado de dificultad Todos los ejercicios Y un poquito de mayor exigencia Estas dimensiones Que matemáticamente Tenemos que ocupar Todos los futbolistas ¿Sí? Fue un cuadrado Ahora es un rectángulo Eso se asemeja mucho A la cancha La cancha Es un rectángulo Con varias Figuras geométricas Como son Los cuadrados Como son Los círculos Las medias lunas Y como tal Tenemos que asemejarlo Vamos a comenzar Con la técnica Funcional Coordinativa La técnica Funcional Coordinativa Y el objetivo El objetivo Primordial Independientemente De que les salga De la técnica Funcional Coordinativa El objetivo es El pase Y el control El pase y el control El pase y el control Y la condicional Y la condicional Física va a ser La resistencia La carrera La carrera Vean como ahorita Ya cambia Lo que era El calentamiento Técnico Coordinativo Ahora cambia Más funcional Más funcional Con mayor exigencia Ya nuestro cuerpo Está adaptado Para esa exigencia Ahora Unas diagonales Que es ahí Donde Nos pasan mucho A los jugadores Sobre todo A mi me pasaba mucho De a veces No observar En amplitud Siempre observaba Esa frente En amplitud No observaba Y ahora requiere Mucho Por la reducción De espacios Requiere mucho La observación En amplitud Lado derecho Lado izquierdo Pase diagonal Y control Y regreso rápido Haciendo Haciendo una Seña y escuadra Una escuadra Vamos a hablar de Corta Pase Pase Dejad Paro Y voy a la amplitud En amplitud Y regreso de nuevo De apura De nuevo A trabajar Pase Paro Y regreso En amplitud Derecha Regreso en izquierda Regreso en izquierda Recuerden que la dimensión De ese rectángulo Lo pueden hacer Desampliar Pase Paro Y regreso en amplitud Rápido Voy a poner Balón Pase Y paro Aquí Ya es una exigencia mayor Ahorita yo quise parar ¿Por qué? Porque ahora vamos a coordinar Ejercicios que hicimos Como calentamiento Lo vamos a meter aquí En la técnica Coordinativa ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El candelón Pase Pase Aquí lento Regreso En amplitud ¿Qué hicimos? ¿Lo hicimos? Sí Y me voy Todo el cuadrado En el skipping Todo el cuadrado Todo el cuadrado Y regreso Regreso a mi balón Todo el cuadrado A mi balón Pase Paro Me voy en amplitud Regreso Izquierdo en amplitud Y me voy todo Todo el rectángulo En el skipping Ya es una capacidad De resistencia Fuerza Y técnica Ya estoy metiendo Una condicional Que me va a exigir Y se va a requerir En el juego Para engañar Para Para ganar distancias O para afectar el balón Y para llegar Repito Pase Paro Me voy en amplitud Regreso en amplitud Y me voy Skipping Todo el cuadrado Todo el rectángulo Todo el rectángulo Ya estoy aquí Y aquí ya puedo modificar Hacer ejercicios Combinados Combinados Pase Pase Paro Pase Paro Cuatro veces Pase Paro Pase Paro Y me voy en skipping Ya va a prioridad No me voy aquí Y regreso Ven Como yo hago una exigencia De cuatro repeticiones Ya no me voy en amplitud Y regreso en amplitud De espaldas Repito Este es el ejercicio Este es el ejercicio Uno Pase Dos Pase Tres Pase Y cuatro Y Es el ejercicio Me voy a ir Me voy además En skipping Mi regreso de espaldas Ahí termino Mi siguiente ejercicio Y esto Me va a dar una pauta Ante ya las pulsaciones Y la exigencia Que requiere Fútbol En espacios cortos Espacios medios Espacios largos Me va a dar La capacidad Para que yo Físicamente Esté bien Capacitado Tengo un buen consumo De oxígeno Y una buena inyección De brujo sanguíneo Le aumento Incremento Incremento Pero es constante Pase diagonal Pase diagonal Pase en amplitud Pase en amplitud Y cambio el ejercicio Repito Pase diagonal Uno Pase diagonal Dos Pase en amplitud Tres Pase en amplitud Cuatro Y cambio el ejercicio Aquí vean Explorador Explorador Y en el resto con la izquierda Con la izquierda Explorador Explorador Otra vez Uno Dos Tres Y cuatro Y explorador Otra vez Explorador ¿Por qué? Porque es lo que no va a dar Esos movimientos Que requieren el fútbol Los señales Bueno Comienzo con la izquierda Explorador Izquierda El primero Pase en la derecha Cambio con la izquierda Espaldas Vean Aquí Y esto es En función Nada más De un Diagonal Y una amplitud Ahora es todo Todo rectángulo Cuatro Pases Cuatro Pase Puede parar O puede ser directo Pase 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 Cuatro Y me voy Todo Me voy a todo el circuito ¿Sí? El Explorador Derecha Derecha Pula derecha Aquí cambia Izquierda Cortito Izquierda 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 Derecha 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 Izquierda Izquierda Para todos Los que hacen Cuatro Repeticiones Cuatro Pases Esto me va a ser Seis Pases Para que sientan La carga Sientan Como Las pulsaciones Como sidan Entre 160 140 160 140 Para los que tienen Gran capacidad 100 120 120 No hay más Si se recupera rápido Vamos a aumentarle Dos pases Dos pases Pase Pueden ser directo Parado Pueden ser directo El pase Directo Llevo dos Tres Cuatro Cinco Y seis Paro Y ahora El Explorador Lo inicio Con la derecha Lo inicio A esa izquierda Despacito Derecha Explorador Derecha Izquierda 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 Derecha 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 Izquierda Izquierda Ven Como ya De grada dificultad Va aumentando Es De suma importancia Que no pierdan Esa coordinación Mental Y corporal Mental Y corporal Corporal Mental En el fútbol Se requiere mucho eso Y lo otro Algo Esplendoroso En el fútbol La visión periférica La visión periférica Para las dimensiones Que estoy trabajando Para mi entorno Cercano Medio Lejano Vean como ya A través de la técnica Funcional Coordinativa Ya Vamos aumentando Lo que son Las pulsaciones La exigencia De carga Y eso Es muy estimulante Para los que Estamos en la cancha Porque no Nos vamos a vencer Por lo físico Y por lo técnico Nos podrá vencer Mentalmente Por estrategias Pero no en eso En lo físico Y en lo técnico En lo técnico Y físico Ya no nos puede vencer A nosotros Los universitarios Ahora Todo el recorrido De pases Paro Y pase Paro Pura derecha Y pase Golpeo Y pase Golpeo Y pase Llevo una Tengo que hacer cuatro Para que sienten eso Pero regresar Regreso por la izquierda Pase Paro Pase Paro Pura izquierda Pase Paro Pura izquierda Pase y paro Por la derecha Por la derecha Cambio Cambio de dirección Derecha Paro Derecha Paro Derecha Paro Izquierda Paro Izquierda Paro Izquierda Izquierda Paro Derecha Vean como ya va Incrementándose Derecha Paro Derecha Y paro Derecha Y paro Izquierda Izquierda Paro Izquierda Paro Izquierda Paro Izquierda Paro Y hago mis diagonales Mis diagonales Por fuera Y por dentro Vean Cuatro Por fuera Y por dentro Llevo Llevo dos Por fuera Derecha Derecha Llevo tres Derecha Izquierda Termino ahí ¿Cómo termino Mi sección Desde De estos ejercicios O de balón Me siento un poquito De campanas Pero De reojo Nomás no hablamos De reojo Y recuperando Una base Activa Pero no de exigencia De estímulo Vean Campanita Campanita Coordinación Campanita Para recuperar Pero ya vieron La exigencia Esta sección Para los niños De cuatro a cinco Nada más Cuatro ejercicios Pero damos más Pausa para ellos De ocho a diez años Ocho ejercicios Así completos Como lo hizo Calderón De diez a doce 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 ejercicios Y ya de catorce Dieciséis Dieciocho Dieciséis repeticiones Pausa De tres minutos Para los grandes Para los adolescentes Pausa de dos minutos Y para los niños Pausa Deseamos más ampliar Cuatro minutos Con ellos Pero que tengan el balón Que hagan algo Con el balón Puede ser Que estén aquí Estimulando El empeine Estimulando el empeine Los niños Estimulando el empeine Los Adolescentes Y adultos Adolescentes adultos Si tenemos Una pareja Están pasando Con la derecha Con la izquierda Con la derecha Con la izquierda Para que no Unicemos El siguiente Recorrido de ejercicios Vean como ya Técnicamente Técnicamente Como van En tanto Sus pulsaciones Su consumo De oxígeno Y su Inición De flujo sanguíneo Pero recuerden Que tiene que haber Esa semipausa Para que el músculo Vuelva Semi A lo natural Y podamos Desarrollar Otro ejercicio Más Ahora Conduzco Siguiente ejercicio Conduzco Por el lado izquierdo Hacia el lado izquierdo Si Regreso En una diagonal Ahora va a ser Todo el cuadrado Todo Perdón Todo el rectángulo Conduzco Con derecha Me voy a en diagonal Me voy a en diagonal Me voy a en diagonal Regreso Con derecha Con derecha Conduzco En amplitud Y me voy a en diagonal En diagonal Pura derecha En diagonal En diagonal Conduzco En amplitud En amplitud Me voy a en diagonal 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 Voy a rodear Como En diagonal En diagonal Me voy En amplitud Y me voy a en diagonal Pura derecha Existe su derecha aquí, vean, regreso regreso aquí una derecha en diagonal, me voy en amplitud 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 y me voy en diagonal 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 una derecha una derecha, me voy en amplitud me voy en diagonal en diagonal rodilla su colo rodilla su colo vean como la exigencia va haciendo más derecha termino aquí y luego a la izquierda después de las repeticiones cuando debes de ser cuatro ocho doce, dieciséis de acuerdo a la edad y al objetivo de que tienes que desarrollar esto técnicamente funcional es más completo para poder llevar a cabo y las dimensiones ustedes las van a ampliar si tienen pareja ve mejor que mejor con pareja si lo pueden hacer es bueno porque ocuparían los balones y cada quien va a estar de esquina a esquina si tienen pareja y pueden ampliar más y además en la pausa con la pareja vamos a estar pasando que es esencial el pase el pase es esencial el pase es esencial este domingo en un juego los que llevan la estadística fue maravilloso fue maravilloso pero no fue contundente porque no pudieron hacer el gol pero en ese primer tiempo un equipo ¿sí? 275 pases y de los 275 pases 190 en zona de definición y no pudieron definir qué suerte tuvo ese equipo del domingo qué suerte tenemos los universitarios que siga vivo pero realmente tanto el partido de Pachuca como el partido de ayer yo quiero decir quiero decir no es que nos hagan perdonado no son eficaces y Pumas se dio el lujo de ser eficaz despejando controlando es una definición y eso fue agradable ojalá el siguiente juego sea más agradable porque también mostraron una cara diferente en el segundo tiempo y eso fue también en el pase y en el segundo tiempo Pumas mejoró su salida con los pases 130 pases 130 pases de los cuales nada más de los 130 14 fueron errados errados y fue bueno porque se puede decir que cambió la cara ahora vas a cambiar el ejercicio el ejercicio voy de frente conduzco acuérdense que la posición es una parte Chief y cambio con izquierda por el centro por el centro con izquierda con derecha con derecha por fuera los conos los conos con izquierda con izquierda con derecha por fuera los conos por fuera los conos por fuera los conos por dentro con izquierda por dentro por dentro, por fuera por derecha, vean como ya la exigencia es más, por dentro con la izquierda por dentro con la izquierda por fuera con derecha con derecha con derecha, por dentro con la izquierda y ese ejercicio ya se va incrementando más y sobre todo por la dimensión ese rectángulo tiene que crecer tiene que crecer un poquito más es de su importancia que también si no pueden utilizar su lado izquierdo no se preocupen ni se desesperen, ni se agobien poco a poco ustedes mismos hagan un entrenamiento yo diría este, oscuro individual en su cuarto, en su patio o en su parque ahora que están en los parques o las áreas del bosque háganlo allí y que nadie nos vea o que nos vean para que nos corrijan ahora voy con pura parte de izquierda y por el centro vean pura parte de izquierda y derecha por el centro derecha derecha y ustedes pueden observar como de acuerdo a las repeticiones a las series y a la edad como yo voy cumpliendo objetivos que me tracé al inicio que quiero quiero resistencia aeróbica quiero fuerza quiero velocidad en acción ustedes mismos deben de aquí aprendiendo a entrenarse hay una filosofía alemana muy buena de este gran entrenador alemán Carl Henderkopf que decía aprender aprender hay que enseñar al jugador aprender aprender lamentablemente siento yo que ahorita ni ellos mismos han hecho esto esa filosofía no lo han cumplido es algo difícil para terminar esta sesión que es técnicamente pura técnica ¿por qué? porque se adquiere mucho sin la capacidad física condicional sin la coordinación y sin la técnica no hay buena estrategia ni buena táctica no hay buena táctica ni buena estrategia así que tengamos en cuenta este tipo de ejercitaciones que son muy mínimas ya tendremos la oportunidad de verlos físicamente y se van a dar cuenta que dos horas dos horas y media aún así el tiempo no nos va a alcanzar para cumplir objetivos de un entrenamiento necesitamos un buen periodo unos buenos mesociclos unos buenos años para verdaderamente tener la capacidad que podemos desarrollar con las ejercitaciones ahora hay gente que ya nace con la capacidad ya nace con la capacidad ya nomás van perfeccionando ellos pero tienen ese buen talento y ustedes pueden ver ahorita dos de los grandes jugadores que hoy 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 si se mencionan mucho si Ronaldo si y Messi que son los entas los exponentes pero hay más atrás de ellos hay más atrás de ellos vamos a terminar con un con un vuelta a la humanidad con una movilidad como termino estimulando algo que es importante los muslos aductores y flexores aquí vean y con la mano me coloco el balón con la mano vean esto lo puedo hacer niños iniciados cuatro o seis años lo pueden hacer doce veces seis y seis dos secciones vean doce dos secciones de doce vean esto 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 para que se vaya otra vez ya vuelta a la normalidad del cuerpo nuestras pulsaciones vayan normalizándose lo otro ya hice con el mudo con el pie aquí vean con el puro empeine aquí vean con el empeine aquí con el empeine vean aquí empieza a simular una y una una derecha una izquierda una derecha una izquierda una derecha una izquierda derecha izquierda ahora combino combino mudo y pie mudo y pie mudo y pie y vamos a ir relajando mudo y pie mudo y pie los que ya tienen más capacidad coordinativa y si no la tienen no se preocupen si vamos a caer otra vez vamos a volver a hacer si ya podemos levantar el piso el piso lo podemos levantar para hacer lo que es el pie y el mundo 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 si aquí es un espacio reducido yo la mera verdad no fui muy audaz en espacio reducido siempre guste el espacio largo porque medio campista delantero siempre esperaba los espacios largos para poder refatar pero ustedes que hoy en día son más sábiles juegan más en espacio corto porque ahora reducen más en mi época no reducían tanto había más espacios o no los creábamos nosotros mismos o los creábamos los compañeros entonces estamos en esto ahora lo otro un bote cabeceo y aquí vean un bote cabeceo y aquí 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 y hago unas campanitas paradito para que vaya recuperando aquí puedo ampliar mi amplitud de piernas y transportar el balón con la derecha transportando con la derecha con la derecha izquierda derecha izquierda y puedo botar y cabecear hacia el piso boto y cabeceo y cabeceo al piso boto y cabeceo al piso boto y cabeceo boto y cabeceo y lo otro que hemos hecho ya para sensibilizar más la planta aquí y hago cintura aquí voy terminando vean aquí que quede el balón quieto y voy sensibilizando la planta si lo pueden hacer sin tenis nada más con calcetas mucho mucho muy bien si lo pueden hacer en su hogar donde no tengamos esa planta que es poderosa para los pies el hongo también lo pueden hacer descalzo descalzos pueden desinfectar y hoy en día pues no es más recomendable hoy en día sino con calcetas entonces aquí aquí voy a hacer ese voy a hacer ese otro aquí aquí vean aquí poco aquí poco aquí poco con la parte de adentro y eso también va a estimular las simples y las va a fortalecer espero que estos pequeños ejercicios esas pequeñas demostraciones nos estimulen a que ustedes sean más creativos ayuden a sus compañeros que les ayude la gente que está en su alrededor puede ser los hermanos las hermanas los papás la mamá que ahora también está muy adentrada a esto lamentablemente tuvimos que alejarnos un rato pero ya les digo que físicamente estaremos con ustedes y ya tendremos cargas adecuadas dimensiones adecuadas y enfrentamientos que son los necesarios por hoy me despido yo espero que esta sección la tengan en mente que sea provecho por ustedes siganse cuidando acuérdense que esto no ha terminado seguimos en una fase difícil cuídense y espero verlos en la siguiente sección gracias hasta luego chau chau